A lo largo de los años, veo gente que se va, y gente que llega en su lugar. Veo finales que se convierten en comienzos, y retos que se transforman en triunfos. Veo a extraños que hoy llamo familia, y a quienes solo quiero darles seguridad. Caminos que me obligan a decidir, y por lo tanto, a renunciar. Pero veo que siempre quiero mantener mi esencia. Veo que soy AVEO con todo y para todos. No importa cuál sea tu rumbo, seguiremos encontrando nuevos caminos. Para una nueva generación que marca el camino, Chevrolet Find New Roads.